Muchos piensan, Ricardo, que jugaba mejor la selección de Copa Confederaciones que la de la Copa del Mundo, que jugaba mejor un año antes. ¿Es verídico o no? Sí. ¿Sí? Pero, en esto, Dios quiera que algunos, como hoy tengo el honor de estar con vos, y muchísimas gracias. Gracias por la invitación, loco. A ver si me entendés en lo que te voy a explicar. Tuvimos cuatro años en la selección, viajábamos. Sí, sí, siempre, claro. Creo que no me gustó en El Salvador cómo estaba jugando la selección y agarré la olímpica para ganarle acá, cuando ganamos el preolímpico, que nunca tampoco lo ganaste. Como no ganaste la Copa de Oro, no ganaste el preolímpico, que me pusieron de invitado en la Copa de Oro a Brasil, para no ganar la Copa de Oro, chau, quedaba afuera. Aparte de local, seas claro. Pero por eso me lo pusieron a Brasil, siempre lo voy a decir. Y se los dije a mis jugadores, ¿usted quieren que me quede? Sí, bueno, no hay que ganar la Copa de Oro, porque, mira, por eso me pusieron a Brasil de invitado. Pero a lo que iba... Que si jugaba mejor la de Confederación es que la de la Copa de Oro. Si el jugador en el entorno ve, por ejemplo, Alemania, y viste vos, el partido Panamá, Copa de Oro, y ahora viene Alemania, ¿no? El jugador sabe que si ya hablamos, uh, Alemania, el técnico nuevo, que ya se empieza a hablar, el jugador ya dice, bueno, si pierdo. Estoy cubierto. Estoy... no va a haber tanto ataque. Perdí contra un rival fuerte, claro. ¿Y si perdés con Panamá? Ah, no, se te viene, te matan. Ese es el problema que tiene. No es futbolístico. Para mí no es futbolístico, no es de pierna, es un problema mental que el jugador se me ata. Entonces, bien claro lo decimos, Copa Confederaciones, sí, es la Copa Confederaciones, pero no es el mundial. No es una eliminatoria. ¿Sí me entendés? En una eliminatoria, y este famoso pasar el quinto partido, el jugador ya lo tiene acá. Copa Confederaciones, no. Jugaste contra Brasil, jugaste contra Argentina. No olvídate de Japón, porque sabíamos que le podíamos ganar. Pero vos decís, Brasil, Kaká, Ronaldinho, Adriano, Robinho, José Roberto. Nosotros era un equipazo. Era un equipazo. Pero ellos entendieron, los convencí, que cómo le podés ganar a esa calidad de jugadores. Quitándole la pelota. No hay otro, gordo. Los convencí a ellos, si ustedes quieren ganarle a este equipo, si nos agarran la pelota, nos pintan la cara. Un Ronaldinho, un Adriano. Bueno, ¿cuál habrá sido mejor partido, loco? Brasil. ¿El de Brasil en Confederaciones o el de Brasil en Copa de Oro, que le ganan la final en la cancha de la Azteca? El de Confederaciones, ¿no? Sí. Nos pasamos por arriba. No teníamos, quizás, lo que yo digo que la mejor generación para mí. El otro día Jacky Kinkín se enojó. Sí. Y se enojan, pero bueno, está bien. Hicieron una gran... Se fue a Europa, como bien dijiste vos, a Portugal. Portugal. No teníamos. No teníamos. No teníamos. No teníamos. No teníamos. No teníamos. Gracias.